Tu rostro escondido Nos dejas mirar Y un rostro de hermano Nos haces buscar Oculto en nuestra tarde De sudor y de tierra Escondido Tu cariño Nos entregas Cuando tú has perdido La vida impresó Cuando tú te fuiste La vida siguió Ahora quieren matarla Y esta vida no muere Porque corre por las venas De tu pueblo Señor de la vida Del principio y del final Nuestro corazón Está cansado de esperar Señor de la vida De la tierra y del mar Nuestras voces juntas Se entrelazan Para cantar Nuestro es el suelo Y no lo dejaremos Nuestro es el aire Y no lo perderemos Nuestro es el sol Y no lo apagaremos Y esta vida Que es nuestra La cuidaremos Por eso hoy te ofrecemos Toda nuestra vida Con manos encallecidas Y corazón herido El pan que te traemos Es el fruto del trabajo Que tu pueblo Lo ha sembrado Y lo ha ganado Señor de la vida Del principio y del final Nuestro corazón Está cansado de esperar Señor de la vida De la tierra y del mar Nuestras voces juntas Se entrelazan Para cantar Nuestras voces juntas Hoy quiero estar en tu presencia Hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Yo quiero estar en tu presencia En tu presencia Y poderte contemplar Y poderte contemplar Yo necesito estar contigo Yo necesito estar contigo Necesito estar contigo Y poderte adorar Dame de beber Dame de beber Necesito más, dame de beber, de tu manantial Te lo van a enviar, dame de beber, de beber, necesito más Te lo van a enviar, de tu manantial Hoy quiero estar en tu presencia, hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar, y poderte contemplar Yo necesito estar contigo, necesito estar contigo Y poderte adorar Hoy quiero estar en tu presencia, hoy quiero estar en tu presencia Y poderte contemplar, y poderte contemplar Yo necesito estar contigo, necesito estar contigo Y poderte adorar Dame de beber, de tu manantial De tu manantial Dame de beber, de beber, necesito más Necesito más Dame de beber, de beber, de tu manantial De tu manantial Dame de beber, de beber, necesito más Dame de beber, de tu manantial Dame de beber, de beber, necesito más Dame de beber, de beber, necesito más Dame de beber, de beber, necesito más ¡Suscríbete al canal! 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 María, enséñame a valorar su amor, ella es, quiero y que cada día por nosotros, aunque algunos, no le damos amor. Llévame a María, enséñame a valorar su amor, ella es, quiero y que cada día por nosotros, aunque algunos, no le damos amor, no le damos amor. Señor, usa mis labios para decir lo que quieras decir. Señor, usa mis manos para hacer lo que quieras hacer. Anda a mis pies para ir a donde quieras ir, porque sólo tu Señor sabe lo que quieres de mí. Sólo tu Señor me guías el camino a seguir. Tú sabes que soy pobre, no tengo nada que dar. Más que mi vida que es la que hoy te vengo a entregar. Lléname con tu amor, dame hoy tu perdón. No me dejes caer, no me dejes caer en pecado, Señor. Estoy dispuesto a servir tu palabra, mi Dios, que es la que salvará mi vida de la maldad. Lléname con tu amor. Señor, dame hoy tu perdón, no me dejes caer en pecado, Señor. Es por eso que hoy me he postrado a tus pies, sólo te pido, mi Dios, no permitas jamás alejarme de ti. Señor, dame hoy tu perdón, no me dejes caer en pecado, Señor. Es por eso que hoy me he postrado a tus pies, sólo te pido, mi Dios, no permitas jamás alejarme de ti. Gracias.